La hermosa señora Montenegro nos hizo un vestido tocado, con dientes buenas en tono nulo. Con más de 257 mil piedras que visten un hermoso broche con brillo y con muchísima sensualidad en la parte superior del vestido. Resaltan las capas y se disparan, vuelos que al caminar exhiben su hermoso paso. Sus accesorios son de la casa de Liz Quirola y sus zapatos son Liz Quirola.